Bueno, pues vamos a hablar con alguien que reúne dos características de las que se habló hoy aquí. Es diputado, pero también es joven, casi, casi diría yo de la generación de los millennials. Es Lorenzo Chávez Salazar, del Partido Revolucionario Institucional. Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Muy bien, 28, pero dilo completo. No, ya andas, ya andas. Pero dilo completo. Es que me decía ahorita de los millennials, pero ya le andas pegando un poco a los chavos rucos también. Pero bueno, todavía estás en un limbo, digamos. Pero a ver, bueno, eres joven y estás ahora con una responsabilidad legislativa. De lo que se habló hoy aquí, esta posibilidad de que los jóvenes que permanecen alejados de la política y que no ven muy cercanos a sus diputados, realmente un buen porcentaje de abstencionismo está ahí. ¿Cómo cerrar esta brecha? Bueno, yo creo que ahorita lo que se realizó aquí en el Congreso, que es el lanzamiento de la nueva plataforma digital, es un gran avance sobre todo para los jóvenes, que ya la tecnología, los medios de información, las redes sociales no están solamente para los jóvenes, sino que incluso nuestros papás, nuestros abuelos ya tienen una cuenta en alguna red social, pero esto facilita las cosas. ¿Cuántos de nosotros nos gusta la comodidad, por así llamarlo, y queremos hacer un trámite en un banco, un trámite en la escuela, pero que sea a través de internet y qué mejor que sea a través de la celular? Hoy en la 63ª legislatura les damos la apertura y sobre todo esa oportunidad a los que nos gusta la era digital y sobre todo que todo esté a la comodidad de nuestra mano, a la comunidad de un touch, de un like. ¿La conocías o la conociste hoy? Nos habían platicado de ella, no nos habían invitado a familiarizarnos tanto como los 36, ya claro, ya la bajamos ahorita. ¿La ves accesible? Sí, por completo. Recordemos, bueno, yo para esto también soy ingeniero en sistemas, cuando creas un programa... Un tercer perfil que te vincula a lo que vimos hoy. Algo que tenemos que, cuando diseñamos un software, es esa familiaridad o que sea amigable al usuario. Ahora con las nuevas estructuras digitales tenemos que tener esa confianza y sobre todo ponernos del lado del usuario que sea lo más fácil de usar y esto ya lo veíamos en la presentación. La presentación minimiza los clics, que no vamos de ventana en ventana en ventana, sino que hay un link directo para la solicitud que nosotros pretendemos cubrir. ¿Qué va a pasar si en tu distrito, en Yuriria, están de alta, no sé, 5 mil personas y te empiezan a escribir y a decir, oye, Lorenzo, a ver, la laguna de Yuriria, el irio, que haz algo, eres diputado, vas a poder. Esta nueva relación entre un electorado más demandante y el político, ¿cómo se va a resolver? Pues tenemos que tener en claro algo, que si no cambiamos, nos cambian. Entonces, esta plataforma nos da ese medio para poder transformar la idea que se tiene de los políticos. Lo decíamos antes de la entrevista, muchos compañeros, mi familia, mi novia, todos decían, oye, yo pensaba que los diputados no trabajaban, pero como te conocemos, mis compañeros de clase, que vas a Guanajuato, que vas a las comisiones, que vas a las presidencias municipales, que nos dices, oye, ya platiqué con este presidente, vamos a hacer estos convenios en colaboración, ya vemos que sí trabajan, pero les decía, oigan, ¿cuándo se han dado la oportunidad de ver si el diputado de su distrito está trabajando? Por medio de esta tecnología, qué mejor, que nos van a llegar 5 mil mensajes, yo hago votos porque así sea. También nosotros tenemos un equipo de trabajo en el cual estaremos al pendiente desde el Congreso del Estado y los equipos personales de cada diputado, que realizaremos y le daremos el trámite y sobre todo el seguimiento a cada una de las peticiones. Entonces, incluso te comento, el Congreso del Estado ya hace poco implementó un sistema en la página de la gestión social. ¿Qué quiere decir esto? Iban a la casa de enlace de cada uno de nosotros y nos pedían X cosa, una beca, nos pedían apoyo para construcción, lo que tú gustes y demandes, pero no sabíamos en qué iba yo como ciudadano, qué trámite o en qué estado estaba mi solicitud. Ahora lo más fácil es entrar al sistema de gestión social y ahí vemos en qué, si ya ingresó, si está en trámite o si ya me le dieron alguna resolución a la solución. Entonces, todo esto nos ha aumentado la cercanía con la gente. Y yo creo, como siempre estoy seguro de eso, que esté al acceso de nuestra mano en un solo clic, en un solo botón, en un solo touch, es excelente. Déjame salirme del tema digital, que hemos estado hablando mucho de eso ya. Para preguntarles otra cuestión importante. Yuriria es una región, en general la zona sur del Estado, con un gran número de migrantes, expulsora de manos de obras en los Estados Unidos. Platicamos con don Ángel Calderón, paisano tuyo, hasta Napa Valley, ahora que ocurrió la elección norteamericana. ¿Cómo están viviendo los familiares de la gente que ha hecho vida en los Estados Unidos? La situación política, lo que pasó en estos días. ¿Tienes alguna reacción? Fíjate que yo creo que no hay un ciudadano guanajuatense que no tengamos un familiar en Estados Unidos. En lo personal tengo tíos, hemos platicado. Con quién estaban, a quiénes estaban apoyando y a quién no. Pero ahora con esta nueva reacción, creen ellos y creemos nosotros que no puede llevar a cabo todas las propuestas de campaña. Donald Trump. Donald Trump no puede llevar todas las propuestas de campaña y sobre todo tratar de lastimar la mano de obra que es. Pero el clima de xenofobia o xenofobia que ya se vive, parece que se llegó para quedarse gracias a ese discurso de campaña. No, claro. Y ahorita lo que se vive yo creo en Estados Unidos y en todo el mundo es un estado de incertidumbre de que no sabemos lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Yo te estoy hablando tal vez como político que te puedo decir, oye, los hechos, lo que prometió en campaña, que el muro, que deportar a tantos ciudadanos, no lo creo tan viable. Si tiene una estrategia o si esa fue su estrategia de campaña para llegar, yo creo que a la hora de llevarlo a cabo le va a tronar. Y ya lo vemos ahí en Estados Unidos con cuantas manifestaciones por su triunfo. Entonces yo creo que tiene que llegar a acuerdos. Recordemos que ahora ya no está en campaña, sino que ahora está representando los que votaron por él, pero también representando a los que no votaron por él. Muy bien. De cara a lo que se vive en el paquete fiscal, las leyes anticorrupción, ¿cuál va a ser la postura del PRI? En el Partido Revolucionario Institucional siempre nos hemos basado por ser una oposición responsable. No podremos votar lo que de plano veamos que no es viable, pero tampoco podemos ir en contra de algo que es propuesto en la ley de ingresos por otro partido. Pero lo que sí te podemos decir es que el presupuesto, el peso por peso que se destine y que aprobemos nosotros los diputados, tenemos que avalar que se concretice y que sea hecho para lo que nosotros lo destinamos o para lo que nosotros aprobamos. Va a haber menos dinero, hay que cuidarlo más. Así es. Ahora con la reducción del presupuesto va a haber menos dinero, tenemos que cuidarlo más y tenemos que usar más la imaginación para poder que la gente en Guanajuato se vea beneficiada aún con este recorto presupuestal. Muy bien. Lorenzo, podemos estar atentos a lo que hagas ahora a través de la APP. Vamos a estar ahí siguiendo a todos los diputados. Si me permites, el día de mañana en el Congreso del Estado, en el marco de la conmemoración nacional del Día de la Gastronomía Mexicana, aquí en el Congreso del Estado, así es, yo soy presidente de la Comisión, vamos a realizar un evento que tendrá cuatro puntos fundamentales. La primera, una firma de colaboración con la Secretaría de Turismo para que en todas estas rutas turísticas se incluya el Congreso del Estado, porque vienen al Parque Bicentenario, vienen al centro, pero también que conozcan su casa legislativa. También la inauguración de la exposición fotográfica y artesanal denominada Un Pedacito de Guanajuato. La degustación de productos el día de mañana, la degustación de los productos típicos de Guanajuato, corazón de Guanajuato y la muestra gastronómica por cocineras tradicionales. Todo esto el día de mañana, la firma o el convenio de colaboración lo firmaremos a las 11.45 de la mañana, a las 12 comenzamos con todos los eventos, hasta el momento hay confirmados 39 municipios de todo el Estado y así queremos hacer que la Comisión de Turismo no solamente sea ir a ver las necesidades, que sí le estamos dando la respuesta y le estamos dando el trámite parlamentario correspondiente y sobre todo el seguimiento, pero también a publicitar y a presumir lo que se hace y lo que tenemos aquí en Guanajuato. ¿Han invitado toda la gente aquí al Palacio Legislativo? Así es, todos los guanajuatenses, todos los mexicanos están invitados el día de mañana, 16 de noviembre, aquí al Congreso del Estado a que vivan y sean testigos de este magno evento. Muy bien, ¿será en este salón también? Así es, bueno de hecho va a ser en este salón, las cocineras tradicionales estarán en el comedor, estaremos en varios puntos del Congreso del Estado con las diferentes actividades, porque como te digo es una muestra fotográfica, una muestra artesanal, la degustación de productos típicos y la muestra gastronómica por cocineras tradicionales de Guanajuato. Muy bien, pues ahí tiene usted, puede venir, comer muy bien con las cocineras tradicionales y enterarse también de estos temas de Guanajuato como una entidad eminentemente turística. Muchísimas gracias Lorenzo. Muchísimas gracias Renaldo. Diputado Lorenzo Chávez del Partido Revolución Institucional. Continúo, parece que tengo alguna entrevista más, sí, así es, regreso en un momento.